¡Hola! Ahí tenéis al señor perdedor de cada semana de Scenio Battle. Bienvenidos a este programita tan bonito aquí en Scenio TV. Suscribiros si no estáis suscritos porque os vais a tener un montón de ventajas, como muchísimas ventajas, como el Discord personalizado para suscriptores. ¿Veis aquí? ¿Tenemos ahí alguna? Un seguidor. Bien, también nos gusta. Pero... ¿Eh? ¿Eh? También más iconos. Y más iconos. Tenéis iconos personalizados, muy bonitos y hacemos especiales para suscriptores. O sea, hay muchísimas ventajas y por apoyar este proyecto. Y además lo donamos, no sé si la mitad. ¿La mitad? La mitad. A causa peréficas, ¿cómo? ¿La Cruz Roja? La asociación de Peñal contra el cáncer. ¡No me voy a tocarle! ¡No te lo tienes aquí, tío! ¡No te lo tienes aquí, tío! ¡No te lo tienes aquí, perro! ¡AETC! ¡Que era una broma! Seguir al Discord, suscribirse, ir al Discord, ajuste, subir a la conexión, está todo escrito. La asociación española contra el cáncer. ¡Has caído, has caído! ¡Has caído! Esto es una técnica psicológica para sacarme mis casillas, tío. Sí, sí. Sí, señor, sí, señor. Javi, ¿estás preparado para la segunda semifinal? La última semifinal, por tanto. Segunda semifinal. Vamos allá porque tenemos fuertes competidores, ¿eh? Tenemos dos personas que ya han ganado, saben lo que es la victoria, y uno de los dos sabrá lo que es perder, morder el polvo, respirar un agujero negro o no sé cómo llamar una derrota a esto. Y el que pierda escribirá un tuit, el que le diga el otro. Ya me han dicho que tiene algo pensado, ¿eh? Ya se está preparando para la victoria. Hay que decir que los dos son verdaderos supervivientes de la anterior ronda. Los dos tuvieron rivales muy duros. Y en concreto tenemos uno de ellos que levantó un resultado adverso en el último minuto. ¡Guau! ¡Épico, épico! Una ronda final que fue apoteósica. Nadie lo esperaba, nadie lo esperaba. Ni él, ni su familia, ni nosotros, nadie, nadie lo esperaba. Javi, ¿tú estás ya preparado para empezar? Yo estoy listo, siempre nací listo. Bueno, nací estás listo, pero te has hecho tonto con el tiempo, también hay que decirlo. Hay cosas que no se pueden evitar. Bueno, vamos para allá. Os presentamos a los dos. Ya los conocéis porque... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos, equipo ahí! ¡Hola! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Todo barbas, todo barbas. Bien, buena camiseta, Santi. Me gusta esa camiseta. Yo voy a decir dos cosas. Alberto es el mejor jugador de la historia del Señor Mattel. Y la otra cosa es que... ¡Arcadibado padísimo, tío! Tanto se me nota. Su droga se llama Nevesu, tío. Su droga se llama Nevesu. No me gusta nada, amigos. No me gusta nada. Vanena Nevesu. Amistad, cariño. Amistad. Vanena Nevesu. La otra cosa que no me gusta es que es físico, ¿vale? La única cosa que le falla a Alberto. Alberto es perfecto en todo, menos que es solo biólogo. Solo biólogo. Sí, a ver, simplemente tengo el gran físico, pero incorporado. Hice otra carrera. Lo tengo debajo de todo esto, ¿eh? Tengo el abrigo puesto. Luego me lo quito y debajo tengo un gran físico. Lo haremos valer en nuestra... Lo más importante. Es biólogo de bota, ¿eh? De bota y sojero. Hombre, de one and only. Es que no hay otro tipo de biólogos. No sé si hay otro tipo, ¿no? No, hoy como tengo a Arcadi, no vacilo. Si estaría Nevesu igual. O sea, hoy eres un frente unificado, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, bueno. Y tenemos aquí a Arcadi, abajo. Arcadi, el mejor. ¡El mejor, tú! Hola, belletones. Bueno, yo solo quería decir una cosa. Muchísimas gracias, Laura Barrabaja CienciaXL, por suscribirte por segundo momento. Gracias. Es que lo he visto antes y digo, esta es la mía. ¿Dónde está? Esta es la mía para dar la verdad. Está arriba, arriba. Es que cuando se habéis puesto a hablar de lo de los suscriptores, ha saltado justo. Ah, qué bien, Laura. CienciaXL, sí, señor. Y nada, yo estoy aquí preparado para que un maricón llegue a la final, que estamos en el mes del orgullo, creo que es algo que... Sí, eso es, eso. Me parece una razondisma para dejarme de ganar, sí. Si veis que palmo, es simple y llanamente por eso. Es una cosa completamente cool. Es un gesto de deferencia, simplemente, sí. Me encanta. O sea, lo voy a poner difícil, pero... Las camisetas, las camisetas de enseñar, las camisetas, qué bonitas son. Ahí está, qué buenas. Ahí está, qué bonitas son. Vamos, equipo. Estenio ahí, corporativo, sí, señor. Me encanta lo de la gente. Qué dijo propaganda. Claro, sí. Qué bonita, qué bonita. Javi, con su fórmula, sí, señor, también está bien, también está bien. Bueno, vamos a empezar ya. Sí. Javi, llevas tú las preguntas porque te he visto que las has escrito a mano con tu letra de médico. Sí. También eres médico, eres ingeniero, físico, médico, pianista, tonto. Tienes un montón de igualidades. Lo de tonto es donde sobresalgo, como bien sabes. Digo tonto porque sé que me vas a decir a mí y yo intento lanzártelo a ti antes que me salpique. No, no, yo tengo un filtro anti-santi. Lo filtro, o sea, no llega. ¿No te afecta? No afecta. ¿No? Vaya, vaya, hay que dibujar, ¿no? Primero. Hay que dibujar el pinturillo como primera prueba. Corre, corre. Yo llevo el tiempo, ya os recuerdo el mecanismo. Hay cuatro pruebas, pinturillo, tabú, mímica. No, mímica, tabú, en ese orden. Preguntas y el que gane, ha ganado. Y si hay empate, decidid vosotros aquí en el chat con una encuesta que haremos. Nunca ha ocurrido. Nunca ha habido empate. Así que sería la primera vez. Es verdad, nunca ha habido empate. Nunca, nunca. Bueno, con Adrián y conmigo estuvimos a puntito de empatar. Es verdad, es verdad. Sí, y yo con Ignacio también, ¿eh? Es verdad. Al final fue por una. Sí, ha habido esteño battle muy ajustado. Sí, emocionante. Son tres turnos por cada prueba. Ya digo, empezamos con pinturillo. Vamos para la primera vez. Ya tienes Bézco la palabra, así que podemos empezar. Empiezo yo. Cuando me digáis. Yo estoy preparado para esto. Espérate, voy a dibujar los márgenes, que esto pasa muchas veces. Ah, sí, por favor. Los márgenes son hasta aquí. Vale. Hasta aquí. Vale. Hasta aquí. Hasta aquí. Qué bonito. Perfecto. Oye, se nota que eres matemático. Nunca he visto un cuadro, un rectángulo más perfecto. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Totalmente, ¿eh? Ni pitado. Es que no me está bien. No me trazo. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está el cuadro. Ahí está. Lo tenemos. Lo tenemos ahí. Vale. Venga, yo llevo el tiempo, así que cuando diga stop. Venga, cuando lo digáis. Estoy listo. Vosotros participáis, los del chat. Tenéis que acertar. Así que doy el tiempo. Cuando diga stop, ya no entran más. ¿Vale? Venga. Venga. El tiempo empieza ya. Vamos ya. Vamos, Alberto. Creemos en ti. 30 segundos. Dale a la carretera. Son conceptos científicos. El poema de James Frost, del camino que se bifurca. No confundas, Arcadi. La dignidad. No confundas. Debes tir porque es total. Alelos, bronquios, pulmones, alveolos. Alveolos pulmonares. Lo veo ahí. Lo estoy viendo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. Bien, bien. Vamos, equipo. Ahí está. SH02-0202. Qué burr. Ahí también. Juli. En el bebé. He visto alguna dióloga con B larga. Con B, con B. Hay que revisar esa ortografía. Por favor. Madre mía. Con hace primeras, todo el mundo ya sistema respiratorio. Sí, qué lenta ha estado. Qué tramposa está haciendo. Es lenta. Lenta para el barbudo. Un punto para el barbudo. Venga ahí. Vamos. Bien. Por lo menos. No me quedo en blanco. Bien, bien. Me toca el turno a Arcadi. Ahí te va la palabra. De nuevo, empezamos flojitos. La cosa no está demasiado complicada. Vale. Venga, vamos para allá. Me toca a Arcadi. ¿Lo tiene ya? Sí, lo tengo ya. Bueno, pues cuando tú me digas, empiezo. Ok. Vale. Tres, dos, uno, ya. Venga. Ah, vale. Ups. Vamos para allá. Son 30 segundos con un poco de Epsilon. Sí. ¿Te mola saber que están al lado de las letras? ¿Qué letras? Eso parece... ¿Qué es esto? Un cono. Un cono de luz de la relatividad. Clorofina. Fotosíntesis. Pájaro pinto. ¡Cloroplasto, Nevesu! ¡Cloroplasto! ¡Cloroplasto! ¡Bien, bien, 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 bien! Uf, menos mal que solo tengo dibujado. Juegos las células. ¡Pinche Nevesu! Te lo juro que nunca dejo de sorprenderme aquí con la gente. Me encanta. Es que hay que proporcionar contexto. Hay que proporcionar contexto. Ahí la tiene. ¿Y qué es un cloroplasto? Dices mientras trabas. Dices mientras trabas tu pupila. Espera. Antes de que lo explique el biólogo, voy a intentar explicarlo yo. Voy a tirarme la piscina. A ver si se ha cojo un punto extra. Un punto extra. Básicamente las células de las plantas tienen como unos órganos que se llaman cloroplastos, que es donde está la clorofila, que es lo que les permite hacer la fotosíntesis y es lo que es de color vertecito y por eso es verde. Que me corrija Alberto. Se acepta, se acepta, se acepta. Sí, 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 bien. Vale, vale, vale. Se acepta. Nunca he estado mal. Creo que la última vez que he estado tan nervioso fue explicando las células guiales. Todo es biología. Oh, yeah. Guardaremos el que está atorado. Un posible punto después. ¿La tienes Alberto? ¿Tu turno? La tengo. La tengo. Estoy listo y preparado. El tiempo empieza. Preparado. Ya. Vale. Una carvete. En alguna de estas palabras yo no sé bien lo que son. Una copa mensual. Estas más o menos sí, pero ojo. Yo tenía una bandurria como esta. Hostia, el pato conejo. Pinocho, carretera. El flop con el que limpian el flop. Es guitarra, guitarra. Una cresta. Eso es un señor. Neurona. Dendritas lo ha dicho. Ahí está. Vamos, vamos. Dendritas. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien equipo. Aunque esta vez me he coronado, ¿eh? Parece una sartén ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Parece una sartén haciendo unos espárragos, ¿eh? Sí. Me encanta. Puercospin, pero spin como si fuera el spin de un electrón. O sea, me parece fantástico. Y creo que si alguna vez me hago otro porno, me voy a llamar puercospin. ¿Eso qué es? Dice aquí José Ramón. Arcadi, ¿la tienes ahí? Una dendrita es casi un fractal. A ver, que tengo que borrar esta wea. Vamos para allá. Cuando tú digas. Vale. Borra, sí, sí. Hay que borrar, hay que borrar. Borra, borra, borra. Bueno, es una parte de una neurona. Eso es. Incluso digo que parece un fractal. Sí, sí. Hay fotografías que parecen fractales. Bueno, o parecen también parte de la naturaleza. Es una cosa muy bonita. All right. Mi cuerpo está listo. Venga, pues. Tres, dos, uno. Pip, pip, pip. Otra palabra que no sé bien cómo dibujar. Cómo la puedo dibujar porque no tengo ni idea bien de lo que es. Estaba que no te entendía en la letra. No sé lo que es realmente. Así que... Estás ciego ante la evidencia. Pues intenta adivinar tú. A nivel suyo ya lo ha adivinado. No puede ser. Joder, macho. Joder, macho. Joder, madre mía. Madre mía, si no me ha dado tiempo ni a poner ninguna parida. No sé cómo dibujar un fosfolípido. Es porque David Quinto, el primo científico de Ignatius, tiene una cuenta de Twitter que es fosfolípido, donde simplemente es un fosfolípido. Sí, grande. Ah, correcto, correcto. Y tiene el peluche y todo. Hostia. Nevesu, 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 eh. Aquí hay droga, eh. Aquí hay... Nevesu, que ya es la finalista. ¿De la diseño? ¿Cómo piensa en esa final? Ni Tai. No, no responde a los dos, ¿vesu? Lo que no puedes solo responder a uno. Claro, hombre. Claro, aquí. No, pero que está respondiendo a todos, eh. Sí, claro, claro. A mí solo me dice que dibujo... Esto fue una de las primeras que dijo Dendrita, ojo. La pandanita. Es sábados trampadetas, sábados trampadetas. Aquí es trampalaya, lo siento, pero es trampalaya forever. Bueno, vamos a tercera ronda del pinturillo. Pues, digo, hablo trampalado. Le toca ahora a Alberto y la cuestión es, te la estoy pasando. Ahí la tienes. Vale. Uf, venga. Vale. Vamos para allá. Tres, dos, uno. Tiempo. Tiempo. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Un barrio. Tiempo. Joder. Siento los sudores. Siento los sudores. Uh. Ley de O. Ya Neveso se ha lanzado a la piscina para hacer como que... Ley de O. Fractal. 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 Fractal, bien. A ver si no me ha dado ni tiempo, madre mía. Si estamos todavía por el medio. A tope. Bien, bien, bien. Mr. Kane, I'm back. Bueno, Neveso también. Ojo que José Ramón ya va a pasar más allá ya. Bien, eh. Muy bien, equipo. Directamente. Ojo. Lo hago tú y me quedo igual, correcto. Joder, macho. Parece que llevo guantes de boxeo puestos para dibujar hoy, eh. Lo hago tú. Podría ser un talento. Es fractal. Es fractal, fractal. Total. Me encanta, me encanta. Tres puntos para Barbudo. Ha hecho el pleno aquí en Pinturillo. Fractal, sí. Bien, bien, bien. Hice Mr. Kane and back. Tranquilo, eh. El primero ha sido el físico Barbudo, eh. Que también es bastante fractal. Bien, bien, bien. Está fractal. Bien, bien. Tranquilo, Arkady. No te pongas nervioso, eh. No te pongas nervioso, Arkady, eh. No pasa nada, eh. Estoy, Arkady, tranquilo, eh. Vale, ya lo he visto. Ya lo he visto. No te pongas nervioso, Arkady. Por amor de Dios. Tranquilo, ¿vale? Estoy acostumbrado a la discriminación sistémica. Esto es nada. Va, tres, dos coma cinco, dos, uno, tiempo. Dale ahí, vamos, Arkady. Bueno, no, no. Que yo quiero que pierdas. Va a ser un cuadro. Esta es importante. Esta es, uh, puto genio del dibujo. Qué bonito. Preciosidad. España, Piera, Chasdard. No sé si lo tiene. Pero espérate, vamos a pensar un poco. Vamos a... No, madre mía. Vamos a disfrutar un poco más, ¿no? Madre mía. Sí, por favor, dejadle que lo termine, por lo menos. Dejadle que lo termine. Por favor. Por favor. Aquí otro ser humano habría temblado, pero no Arkady. Arkady. Qué bonito, eh. Qué bonito. Bien, bien. He tenido que dibujar muchas veces a Charles Darwin para minutear. Ah, claro. Tiene la forma de su barba. Esto, esto lo siento, pero merece una o diez suscripciones, que sabéis que la mitad ha acabado. Bueno, pues... La verdad es que sí, porque nos apoyarían económicamente y sería una gran manera de apoyar este proyecto que es este NTU de divulgación científica. Solo digo... Y además la mitad va para la Asociación Española contra el Cáncer. Efectivamente. Ah, no, esto es claro. Diego, vale. Mira un momento esto que me probé el otro día, por si no venía Javi. ¿El qué? Una foto tuya. Oh, mami. Sí, oh, mami, pero si parece granjero busca esposa, que oh, mami. Porque me he puesto cachorro. ¡Oh, no! Increíble. Increíble documento. Parezco un hubo río, tío. Parezco... ¿Eh? Parezco el hijo... El hijo de... De Bárcenas o algo de eso, ¿verdad? Es Jesulín de Ubrique. Te pega tabonete un poco, sí. Un torero a ver ahí. Ahí está. Oh, Ruth, muchas gracias. Muchas gracias por eso. Gracias. El hijo de Bárcenas. Bueno, vamos allá. Siguiente prueba. Mímica. Mímica. En este caso voy a contestar a Arcadi. ¿Qué pasa, Arcadi? Madre mía, te deseo mucha suerte porque... Vamos, 3-3. Puse primero las pruebas y luego elegimos quién iba con cada fila. Para que no estén con... Esta es muy jodida. Vale. Te deseo suerte, colega. Vosotros... Lo tienes. Lo vas a hacer. Lo vas a intentar si quiera. No, si te parece, me quedo de brazos cruzados. Como la divina es un... Ya, esto se... Venga, venga. El tiempo queda... Correcto. Una, dos... Tiempo. Adelante. El físico barbudo lo ha delivinado. Diagrama de... Diagrama de... Cabo en 10, chaval. Es que el nivel, Javi... Increíble. Es espectacular. Es espectacular. Joder, si esta es la primera... Reconoce que aquí, el sector aquí, esta columna tiene talento. No sé... No sé esa columna como tiene, pero... Sí, sí. Esta columna tiene gracia. Alberto, te toca. Aliento creo que no. Tiene risas, por lo menos nos echamos una risa. Alberto. No me ha llegado nada, no me ha llegado nada. Ahí lo tienes. Era el vacío. Y... Es importante que hayan las dos palabras. Vaya. A ver cómo te vas a arreglar. Uf. Venga. Venga. El tiempo comienza... Vale. Vale. Vamos allá. Vamos, Alberto. Yo sé que tú puedes al botón. Es una persona. ¿Yo? Es una persona. Y yo. Bien. Y yo, California. Muy bien. Dos milos. Clonación. No ha tenido maestroideos. Hay más. Hay más. Gemelos. No pegan en no. Subreposición. Una cierta con la Terema Pi. Ya está. Lo ha dicho Terema Pi. Lo ha dicho Terema Pi. Agüela Mar. Vamos. Bien, bien. Bien, Roberto. Bien, Roberto. Bien. Clonación humana. Gracias. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Dios, con esto he apretado el culo, ¿eh? Lo reconozco. No me avergüenza decirlo. El tiempo ha terminado. Me encanta cuando la gente acierta, se nota como... Esto pasa mucho en ciencia, que cuando en un momento histórico de la ciencia hay muchos descubrimientos que son lo mismo porque es que tocaba en ese momento. Y hay muchas respuestas que después de un momento todo el mundo lo dice. Claro. Una metáfora, una metáfora. Venga. Bien, Roberto. A chocó puñito. Ok. Vamos allá. Yo no sé quién ha puesto esta palabra. Creo que lo ha leído ya. Vale. El tiempo... El tiempo comienza... Ya. Venga. Ánimo, Arcadi. Esta es complicada. Son varias palabras de nuevo. Así que, atentos, atentos. Ah, que te quieres ir. No, no, no. No tengo que reír. Pajaro, loco. El baile de los cines. Pajarito está a bailar. Lo llevo a acertar sin querer y la lío. Ah, lo perdido. Bueno, hoy nos vamos acercando. A ver, rapaz. Volar. No, es volar. No, es volar. No, es reinova. Medusa. Iba por lo de antes, vamos. Ornidología. No, no, no. El segundo, nueve. Vamos con las palabras compuestas. Vamos con las palabras compuestas. Cinco, cuatro, tres. Venga, con las palabras compuestas. Estoy intrigado. Estoy intrigado, tío. No, no he entrado. Socorrísimo. ¿Qué era? Ojalá acertar, dice Teorema Pi. Ojalá saber representar esto. Una pregunta, Alberto. ¿Puedo decirlo, no? Sí. ¿Tú cómo representarías un ave del paraíso? Hostia, tío. Hostia. Chao. Ven acá ya. Buah, menos mal que no me ha tocado esa. Hubiese sido un ridículo estrepitoso, ¿eh? El fin de mi carrera. Uf. Porque además, o sea, a nivel conceptual, que el ave del paraíso hace algo extraño para anunciarse, pero nunca recuerdo qué es lo que hace. Igual, chaval. Porque tiene unas colas tremendas de largas y preciosas. Bueno, pero es que yo no me puedo sacar. Pero crezco en las salas que ponías para el cortejo, ¿no? Sí, sí, sí. En las que hacen los displays esos que están, sí. Que son, joder, las típicas del documental de la BBC que el macho hace como bailes así es trambólicos, ¿no? Y se pone con plumajes súper de color hinchis y cosas así. Esas son las aves del paraíso. Muy hermoso. Uf. Pero claro, para hacer la postmímica, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es que además, sí, como si muevo el culito, ¿sabes? Como si muevo el culito es como, ah, un pavo real. Pero no es un pavo real. Claro. Un pavo imaginario. Fuá. Fuá. Tenía que mover el culito. No sabía dónde meterlo y lo ha metido aquí. Bien, bien, ha entrado, ha entrado. Era muy complicada. Era muy complicada. Era muy chula esta, ¿eh? Trampa la olla ya haciendo su efecto el tío, que hago la mano. No me ha llegado nada, ¿eh? Ahí está. Oh. Vale. Oh, shit. Ah. ¿Se pueden utilizar recursos o solo con lo que tengo yo en mi cuerpo puesto, verdad? Solo con tu cuerpo. Vale, 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 vale. Usa tu cuerpo como haces siempre. Si tuviera recursos, yo me sacaría el móvil. Sea lo que sea, ¿eh? Ya, ha empezado ya. Dos, 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 uno, tiempo. Vamos, Alberto. A ver el paraíso, Alberto. No voy a decir, uy. No puedo decir, vale. Tenía miedo. Ostras. Que alguien vaya por él. Llama al hospital, llama al hospital. Un vasito de agua. Un ciclo de ir, un contagio. Tocer, COVID, resfrío, virus. Ahogarse en el mar. Epidemia, Francis. Ahí está, ahí está. Sí, señor. Vamos, vamos, vamos. No me tenía... Es que era difícil porque si me pasaba de largo se convertía en pandemia. Me tenía que quedar ahí, ni quedarme corto, ni pasarme largo. Tenía que ser epidemia. Robert, dice que nada es muy buena. A mí me ha gustado. Muy bien. La gripe española. Vamos, equipo. Vamos, vamos, vamos. A tope ahí. Bien. Ahí está, ahí está. Muy bien, Alberto. Me ha gustado mucho. Me ha gustado. Bien, bien, bien. La especificación. Cinco puntos para Alberto. Se pone en cabeza. De momento, de momento. Espérate. Que lleguen las preguntas. Que yo me deshincho. Me deshincho en las preguntas. Esa es la actitud. Fernando Simón. ¿Arcadio lo tienes? Fernando Simón. Ah, sí. Vale. Claro, no puedo hacer sonido. La palabra era epidemia. Eso es. Ok, ok. No sé por qué siempre me tocan las intangibles y las indemostrables. All right, vamos allá. Inmimillables. Sí. Una, dos, o tres, dos, uno. Venga, que tú no puedes. Vamos allá. Vamos a acarizarla. Esa es buena, esa es buena. Esa es buena. Está ahí, está ahí. Lo tiene, lo tiene. Está buena. Ojo, le estoy siguiendo lo que dicen. Ojo, lo acabo de decir, ¿verdad? Sí. Lo acabo de decir, Otto. Vamos. Lo acabas de salvar la vida, Otto. Te quiero, te amo. Bravo, bravo. Todos los papeles a la opción o algo, por favor. Increíble. ¿Qué era? Aspersor. Radar. Y yo estaba como... Un radar, chaval. Como un muestro y un radar. Es que es increíble. Lo ha hecho. Claro. Socorren. Estamos en semifinales y se nota el nivel. Se nota el nivel. Se nota el nivel. Increíble. Era complicada la de Arcadia y la ha salvado. No era nada. Un poco más complicada que la de Arcadia. Todo el mérito, ¿eh? Te va una muy complicada. Oh, guau. Solo sé que tengo que demostrar taquicardia. Lo tengo fácil ahora mismo. Te viene el paraíso, te viene. Oh. Oh, guau. Venga. Debes suya y la semana que viene, F por mí. Porque la final va a ser muy, muy, muy dura. ¿La tienes ya? Sí. Eso no soy yo. No se puede hacer ruidos. No se puede hacer ruidos. Espérate un momento. Espérate un momento. ¿Dónde está para mutear? Tienes que cambiar de portátil, Santi. Sí. No sé yo, no sé yo. Que te suena el ventilador mucho, ¿eh? Es una tripa que no hace nada. Ha habido un señor que ha dicho, hostia, que están haciendo el escenio battle. Tengo que hacer acto de presencia. Y se ha puesto un... Y digo, ok, relaja un poco lo que viene a ser tu alma. Venga. Lo que viene es entrar a mi competidor, a mi crack, a mi Alberto. Vamos, Alberto. No te desconcentro. Venga. Tres, dos. Dos, uno. Tiempo. Vamos allá. Complicado. Vamos allá, pero él puede. Él puede. Yo no veo. Yo no puedo. Yo no chupo. Va bien, va bien, va bien. Esa idea es buena. Esa idea es muy buena. Lo está haciendo muy bien. Mucho hablar, pero poco volar. Muy bien. Lo está haciendo muy bien. Ya. Muy poco. Mucho hablar. De murciélago, sentidos eco, ciego, sordomudo, murciélago, resonancia. Vamos. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Joder, vamos. Bien. Gracias, Carlos. A tope ahí. Ecolocalización. Increíble. Increíble. Bien, 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 bien. ¿Qué no leo? Ecolocalización. Ecolocalización. Lo de los murciélagos. Lo de los murciélagos. Totalmente. Uf. Ecolocalización era. Bueno, Alberto. Alberto ya a pleno. Mister Albudo ya a pleno, un 6. Calma, calma. Un favorísimo. Que todavía me quedan unas cuantas. Uf. Uf, uf. Vamos allá. Bien, bien, bien. Empezamos con Alberto. ¿El qué? Alberto con Tabú. 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 Hay que hacer cortinillas de Tabú. Tabú. ¿Qué es lo que hace, Alberto? Eh... Santi, márcate algo. Mira, yo te toco la guitarra, solo sé hacer un acorde. Es el de todas las cuerdas soltas. ¿Por dónde me lo mandas? Por aquí, ¿no? Por donde, todo el rato. Sí. Ahí está, la tienes. A ver. Vale, espera, que me tengo que abrir. Empieza el Tabú con Alberto, que va a perder. Vale. Venga, lo tengo. Dale. Cuando quieras. Vale, cuando se... Ah, cuando me digas. Cuando tú digas. No, no, dime, dime, dime. Venga. Tres, dos, uno. Tiempo. Vale. Cuando se juega el tenis, lo que hay en medio de los dos jugadores, ¿vale? Pues eso, por un lado. Y luego, lo que tenemos dentro del cráneo, ¿vale? Y si se juntan esos dos conceptos así en general... El reo rey celular. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Vamos. Bien, bien, bien. Guau, por el tenis. Está fuerte hoy. Ha metido un gancho por la izquierda. No, pero yo estoy muy de liarla en esta, ¿eh? Porque siempre digo una palabra que no está. Soy de liarla, tranquilos. Dadme. Que la voy a liar. Esta era ahí, sí. Ahí te va. Esta era mejor. La tienes, Arcadi. Socorrísimo. Vale. Ok, yo creo que puedo. Sí, ahí puede. Claro que puede. Claro que puede, Arcadi. Claro que sí. Cuando me digáis. Venga. Tres, dos, uno. Haz un swing. Vale. ¿Vosotros conocéis cuál es la unidad mínima de la vida? Porque yo sí. Sí, el caso, que dentro de eso, ¿vale? Dentro de ahí, hay un pifostio que ayuda a mantener la estructura, ¿vale? Y ayuda como, yo qué sé, a mover las cosas por dentro, ¿vale? Es una... Cito esqueleto, no es eso. Cito esqueleto. Bien, bien, bien. Estoy bien también. Qué bueno, qué bueno. Bien, bien, bien. Siempre pide eso. ¿Pero cuántos catedráticos hay aquí dentro? Vale. Muy bien, muy bien. 6 puntos. Bien, bien, bien. Están pisando los talones. No, no, no. Como gane Arcadi en la final, Arcadine, eso va a ir a un juero negro. ¿Qué es eso? Pregúntate a mí. ¿Qué es un cito esqueleto? Venga, venga. Hacé la divulgación. Dices mientras clavas. O sea, yo entiendo que me corrijan nuevamente. Es que yo no sé por qué me ponen a mí a explicar las cosas de biología. Yo tengo entendido que el cito esqueleto es básicamente dentro de una célula como toda la estructura que ayuda como a transportar y a mantener cosas dentro de la célula. No sé si me he columpiado. Sí. Se acepta. Así. Sí. Se puede aceptar. ¿Qué corrección respondrías? No, ninguna. A ti, no. Con lo bien que lo estás haciendo, Arcadine. Es imposible. No puedo. Como hay empate, aquí la fija. Es que me la juego a luego leer. No, te voy a dar con un cagancho. Lo has hecho fenomenal, tío. Lo has hecho fenomenal. Si es lo mismo que la membrana celular. Yo entiendo que no, ¿no? No, no, no. Es otro. Lo que va por fuera mientras que el cito esqueleto es como el esqueleto de uno que va por dentro. Sí. El símil es, bueno, es acertado. Sí. Es un poco limitado, pero... Julio, la siguiente palabra la tienes ahí, Alberto. Venga, estoy preparado. Venga. Este no es con gestos, ¿no? Este es con... Vale, va. Vale. Pues va para allá. Tres, dos, uno, tiempo. Vale. Unos bichos que estaban pulgando por la Tierra y cayó un meteorito, pegó un petardazo, ¿vale? Pues el tío que se dedica a estudiarlos, ¿cómo se llama? Es como yo, pero en bien. O sea, mi alter ego, mi alter ego mamado. Ahí está, ahí está, ahí está. Cayetano, cayetano. Sí, como ya me lo he metado. Muy bien. Claro. Las palabras que no puedes decir eran Jurassic Park, dinosaurio y papozoico. Claro, si lo puedes decir papozoico. Mira lo que está galán. Acaba de llegar esta revista donde sale nuestro amigo. Santi, ¿cómo me haces eso? Yo quería terminar este directo sin embarazarme. Es oro, bacho, es oro. Ojo, ojo, eh. Yo soy fan de esta postura. Es como un baile. Sí, sí, es muy natural. Yo me pongo así a veces cuando me levanto para tomarme el café. Me pongo ahí. Bueno, esa ya no. Bueno, pues... Ahí la tienes, Arkady. Puntito para el barbudo, lleva pleno, eh. Uf, suerte. Puntito para el barbudo, suerte. Vamos para allá. Vale. Si más me cañacu... Uf. Hay unos señores... Sí, tú dirás, está ya el tiempo. Vale. El tiempo empieza ya. Vale, bueno, pues hay unos señores que les dieron un premio porque descubrieron una movida que tiene forma de doble hélice. Bueno, pues la señora, ¿sabes? La señora. Porque en esa época, con decir la señora ya se entiende. ¿Sabes lo que te quiero decir? Robás. Ahí la tiene, Besu. Besu, Rosalind Franklin. Aquí más gente. Rosalind Reina. O el resto. Ya están todos poniéndolo. Weeping. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Uf, está... Ha sido como bien jugado al prohibirme estas palabras. Porque no podía decir ni ADN, ni cristalografía, ni foto 51, ni Nobel. Lo de la doble hélice, muy bien. Uf, muy bien hecho. Muy bien hecho. Estaba haciendo por qué, la verdad que... Sobresaliendo. La gozaría. Muy bien, muy bien. Tú no sabes la cantidad de veces que uso la palabra helicoidal en mi día a día. Helicoidal. Vale. Como están sorteando, entre el tenis y la red y el otro... Sí, la verdad es que juegan bien, ¿eh? Están jugando bien. Vale. Última ronda de Tabú. Vamos a ver cómo acaba el Tabú. Va, el tiempo empieza... ¡Ya! Vale. Está en... Ya no, no puedo. Está en formato pastillas, está en formato sobre, tú te lo tomas cuando está malito y ya pues te pone buenito. Entonces, es... Pero es lo que tiene la chicha, ¿vale? Lo que tiene la... La chicha ahí. El... No. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Homeopatía. Homeopatía. Claro, claro. Es que era homeopatía, hombre. Lo que te hace efecto. Puedo aclarar porque hubo polémica. Arcadi no dijo antes, porque me quedé con el rollo. No dijo antes Nobel, dijo premio. Dijo premio. Me asombré de no decir Nobel. Que quedó aquí la gente atascada con eso. Muy bien, Alberto. Vale, vale. Bien, 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 bien. Mantengo ahí. Uf, 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 uf. Estoy más cardíaco que Marco en el diario de Patricia, ¿eh? En sorpresa, sorpresa. En sorpresa, sorpresa. Sí, he tenido que actualizar un poco el chiste. Llevo utilizándolo demasiado. Sí, el de la patrícia también está ahí ya... Para que se entienda. Está al malo. Sí, 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 total. Totalmente. Está complicado actualizar eso, sí. Sálvame, pues. Arcadi, con amor, esta la he puesto yo. En marco. Sí, señor. Vamos, nueve puntos. Alberto Barbudo ha hecho... Sí, sí. Nueve de nueve. Vale. Uf, uf. Vamos para allá. ¿Ya? Cuando tú digas, sí. Tiempo. Empieza ya. Vale, si tú coges una pelota y la tienes en alto, ¿vale? Eso tiene energía potencial. ¡Ah, palabra energía! No está en un poquito la palabra energía prohibida. Es la palabra clave en la que tiene que adivinar. ¡Ah, coño! Eso no lo sabía. No me digas. ¿O ya cuenta como descalificación? Uf, bueno. Ostras, eh. La palabra energía cinética. Me puedo inventar otra rápido, eh. La palabra energía cinética y dijo energía potencial. Es que, claro, esa regla está ahí, ahí. Está en el límite. Y yo... Claro, es que yo he ido como a mirar directo a las prohibidas y digo, no he caído en que no podía decir la palabra en la realidad. Perdón. Era lo que decía la gente. La palabra era energía cinética y dijo energía potencial. O sea, dijo la mitad de la palabra que te cae. Claro. Me invento otra de la marca, eh. Yo lo repetiría más que nada porque seguramente lo ha hecho de forma no necesaria porque no hacía falta... Claro, sí, lo va a sacar, pues no es difícil. Pues venga, me invento otra. Va a ser un poquito más complicado. ¿Qué pasa cuando me preguntan algo de lo mío que se me olvida? Pues va una complicada, venga. ¿La tienes ya o hago una encuesta aquí rápida con la gente en plan...? No, ya está, ya está. ¿La tienes ya? Va una complicada. Venga, 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 venga. Otra, otra. En realidad, en realidad, este es mi plan maligno para alargar el programa un poquito más. Hoy no hay tele diario, ¿no, Santi? Hoy no hay tele diario, no voy a llamar. Eso fue épico, eh. Ahí te va. No, sí, el final mágico, eh. O sea, top dos de finales de SNTV, eh. Ok. ¿Estás? Venga, va. Mejor ello. Ánimo. Y al tiempo. Javi tiene cara... Vale, 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 vale. Me caño, ok. Ahí yo sé que ahí la va a sacar. Ya. Adelante. En las interacciones fundamentales de la naturaleza está la gravedad, está la interacción nuclear fuerte y está la otra, la que completa el trío. Aquí están diciendo un par de conceptos. Yo sugeriría que la gente fusionara esos conceptos. ¿Vale? Yo sugeriría que... ¿Diez segundos? ¿Cinco segundos? Mira, ahí lo ha dicho el Mola Saber, lo está diciendo la gente. Sí, no, ha entrado. Ha entrado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué difícil! Me ha jodido hasta yo. ¡Qué difícil! Lo estaba pasando fatal de otra vez, sí. ¡Joder! No, lo hice muy bien porque además puse muy perro en las palabras clave. Sí, sí, sí. Fue como, ¡ah, pinche perro! Me pilló aquí. La puse a matar, tío. Bien, bien, bien jugado. Bien, bien, Arcadi. Además, ha sido maravilloso porque todo el mundo sabe como o electromagnetismo o nuclear. Digo, ¿have you considered? Dejemos fluir. A cinco segundos, ¿eh? Faltaban cinco segundos. O sea que... Muy bien. Y bueno, vamos a la última ronda que son las preguntas. Las preguntas. Las preguntas. Así, me voy a rebarar un poco más. Vaya, Santi. Empiezas tú porque le toca empezar a Arcadi. Venga, hay tres preguntas para cada uno. Si falláis, hay rebote. Rebote, ojo. O sea que no decimos la respuesta. Y por favor, poner modo emoji solo, ¿no? Modo suscriptores. Modo emoji. Sí, modo emoji first. Y suscríbanse. Y denle al like. Y eso. Y dice Navesu. Voy. Menos más que este Navesu aquí me cago en la mano. Hago las preguntas yo, va. Venga. Más allá. Yo también las puedo leer. Si quieres, estás y las leo bien. Venga, pues lees tú la de en sí y yo la de en sí. Sí, me pongo celoso. Venga. Arcadi. Dígame. Pregunta para ti. Ya está todo en solo emoticonos. Dime tres huesos del oído. Del oído. Ajá. Ok. Para diez. Literalmente ilustré un oído el otro día. Vale. Voy a decir. ¿Quién no? ¿Perdón? Voy a decir. El yunque. ¿El yunque? El caracol. Y el martillo. ¿No? ¿Sí? ¿Que no? Que me corrijan, pero caracol creo que no es un hueso. Que me corrijan si me equivoco. Es un barbudo, un biólogo. Es un invertebrado. No sé si nos... Precisamente. Tío, te has ido al otro lado de... No, pero... De la vida. Estoy buscando aquí. Únicamente es la cloquea. Que yo sepa es la cóclea. La cóclea. Hay rebote. Hay rebote. Hay rebote. Ah, bueno. Vale. Yo lo digo y luego si eso... Sacamos la de esta y si se considera buena se le da a Arcadi. El yunque, el martillo y el estribo. Y el estribo. Es correcto. Son los tres únicos huesos del oído. Madre mía. Encima con rebote, Arcadi. Qué desastre. Socorrísimo. Uf. Como siempre dibujo el caracol, digo... Tiene que ser un hueso eso. Claro. Es una parte de la cóclea. Ah, amigo. Aquí va. Dices así. Y no es hueso, ¿verdad? No es hueso. No es hueso. Es una parte. Sí. Lol. Pero no es hueso. Entonces, ¿de qué está esto? ¿De cartílago? ¿O qué onda? Entiendo que sí. El caracol es un hueso. Ahora ya. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Sí, sí, sí. Bueno, Alberto, te toca. Venga, va. Dime, dime... Espera, espera. ¿Modo emoticono? ¿Lo tienes ya? Invernadero. Tres gases de efecto invernadero. Ah, vale. Vale. Tres gases de efecto invernadero. Vaya. Eso se lo estás preguntando al presentador del cambio climático. Estéis seguros. No queréis cambiar la pregunta. Espérate que ahora la lío, ¿eh? Es que de hecho, he de decir a todas estas que Santi ha invertido el orden de las preguntas. ¿Qué me dice? ¿Sí? Joder. Pensé que la lío de Lola. Claro. Alberto y abajo es Arcadi, amigo. Al tiempo estáis, ¿eh? Yo se la dejo a Arcadi, ¿eh? Pues me la dice Santi, cabrón. No ahora. Arriba Alberto y abajo a Arcadi, amigo. My friend. Lo digo y lo dice. No ahora. Me cago en la mano. Que lo va a ver aquí. Va a ver, Ryder. Yo soy una mujer gráfica. ¿Cómo tiene que ser? Pero bueno, así es. Yo no tiempo, ¿eh? Yo no. Lo de las estrellas está invertido, así que adelante. Responde. Responde tres. Dale. Venga. El dióxido de carbono. Sí. El dióxido de nitrógeno. Y, por ejemplo, el metano. Venga. Venga, ya está. Es correcto. Es correcto. Hombre, eso ya. O sea, hubiese sido el otro ridículo estrepitoso, ¿eh? Te imaginas ahora digo, ¿eh? Sepa que fue Santi el que invirtió las preguntas. Ya están diciendo. Venga. Hay dos preguntas más. Pa, 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 pa. Se me ha caído el internet. Hola, ya está. Yo estoy aquí. No, estás aquí. Estás aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, ¿es la de arriba o la de abajo? ¿La de abajo, no? Era supuestamente la de abajo. Una más complicada, pero... Digo la de arriba, ¿entonces? Haz lo que tú quieras. Haz lo que te salgas. Haz lo que tú quieras. Fluiré como en la vida. Arcadín, voy a poner yo los emojis que ya he aprendido. Emoti only. Los acaba de poner Nebesu igualmente. Yo quería ponerlo. Vale, la siguiente jugo yo también a eso. Venga, Arcadi. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra y no cuenta el Sol? Alpha Centauri. ¿No? Correcto. Es correcto. Vale, menos mal. Digo, si no me sé esto, devuelvo el título en física. Bien, 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 bien. Bien, Arcadi, bien. Muy bien, muy bien. Además, me acuerdo que el año pasado todo el mundo estaba hablando de los planetas que salieron, que se vieron en Alpha Centauri. Y era como, madre mía, no podemos ir a vivir ahí. Y es como, ¿tú sabes lo lejos que queda eso? Pero la vista era para Alberto. Porque era un poquito más fácil. Te cae la dificultad. Uy, aquí está el bar que están diciendo aquí. Próxima Centauri. ¿No era Próxima Centauri? Claro. Alpha Centauri son tres estrellas. Pero se pone Alpha Centauri y se conoce al trío y yo creo que es válido. Es Alpha Centauri y C. Ya que por eso, siempre dejamos el Epsilon, cuando hablamos de fechas ponemos un siglo a veces o 20 años, depende de lo que sea. El Epsilon. Sí, sí. El Epsilon aquí está... El Epsilon está bien. Está bien. En cualquier caso está muy lejos. O sea que... Está bien. Más lejos que Murcia. Sí, sí. Más lejos que Murcia. Y va menos gente que uno o más, depende. Hace menos calor, estoy seguro. Bueno, siguiente pregunta, espérate. Voy a ponerlo de los emojis. A ver si se pone el blog. La que tengo para ti. Lo he puesto bien. ¿De qué constelación es la estrella Vega? Vega. Vega de Lira. ¿Puede ser? Sí. Sí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué es? ¡Vamos! 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 ¡Chaval! ¡Vamos! ¡Te estoy gritando! ¡Vamos! ¡Te estoy gritando! ¡Vamos! ¡Ay, con Arcadi! ¡Uf! ¡Socorrísimo! ¿De dónde está con eso? Y no os lo esperabais cuando me cambiasteis por ese botijo, ¿eh? No ha titubeado para nada, ¿eh? No ha titubeado en absoluto. ¡Mare, meua! ¡La Virgen! ¡La Virgen! Solo me sé dos. Vega de Lira y Alpha Centauri. Ya son las únicas que me sé. Estamos conectados cuánticamente tú y yo, porque vamos. ¡Fu, fu, fu! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Sabía que era difícil y ¡guau! Le toca ahora, Santi, tiene las dos preguntas de matemáticas. ¡Joder! Pero, según lo que me ha dicho, en la puntuación, ¿ya habría ganado Alberto? ¿Podemos hacer una última para agarrar? No, no. Por supuesto. ¡Qué triste! Hacemos otra, por favor. ¿Tenemos otra más para ahí, Javi? ¿Alguna pregunta para chichar? Las dos tuyas faltan, ¿sí? Digo, para hacer una tercera más por si hay empate o no. ¿Empate por qué? Aunque yo ganara las dos, he perdido ya. Por eso digo... Pero yo quiero salvar mi dignidad. Quiero al menos... Claro, claro. Bien, para que bien. Vamos a venir a jugar. Arkady. Como he dicho, esto forma parte de mi plan maligno para alargar el programa. Bueno, Arkady, dime un problema abierto de las matemáticas. Demostrar la hipótesis de Riemann, por ejemplo. Demostrar si es cierta, quiero decir. Bien, bien, bien. Bien, correcto, correcto. Bien, 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 bien. Vale, digo, menos mal. Si no, ya sí me tiro con barranco. Bueno, demostrar si es correcta la hipótesis de Riemann es compleja de explicar, ¿eh? Estamos hablando de los ceros, de la función zeta de Riemann, que es una función encima en números complejos, y lo que sí que se supone es que tiene o definiría la estructura de los números primos. Por eso se conoce como la hipótesis más importante de nuestra era, de la historia de la matemática, se considera que es uno de los problemas del milenio aparte, pero una de las demostraciones que sería la más importante de la historia de la matemática. Muy bien, muy bien. Este contado es que Alberto está a punto de hacer historia porque lleva 12 puntos de 12 posibles. Puedo conseguir 13 de 12 posibles. No, no, bueno, aquí ya. Me voy a hacer un lopetegui, me voy a hacer un lopetegui. Ya no aguanto más. Esto me está superando. Vaya genio. Han perdido un antidoping, ¿eh? Si fallas es rebote y menos uno. Si lo dices matemático, yo me lo creo. No, no, no. Venga. ¿Verdad, Javi? ¿Verdad tú, Javi? Dale tú, Santi. Dale tú. Hago los honores del perfect, de la partida perfect que puede haber. Vamos a ver si lo consigue. Uf. Bueno. Alberto, ¿quién es el matemático que se conoce como el príncipe de las matemáticas? El príncipe. Era el indio este, Ramanujan. Como sea, me cago encima. Ramanujan. ¿Es tu respuesta definitiva? Sí, no sé. Aquí ya me voy, ¿eh? Me voy. Sí, 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 sí. Sí. Ramanujan. ¿Qué? No. ¡Hay rebote! ¡Hay rebote! Uf. Uf. Vale, menos mal. Dios. Maldísimo. Voy a tirarme la piscina. El príncipe de las matemáticas. Venga, me tiro a la piscina. Voy a decir Evariz Galois. Solo porque salió el otro día. Oye, maravilloso, por cierto, Galois. Muy joven. Pero no es Evariz Galois. No es correcto. No es correcto. Es, lo digo ya. Como dejan de fuera al míster, al míster, el grande de las matemáticas. A ver, ¿cuál es el más famoso matemático de la historia? ¿No es una…? Carl Friedrich. F por Gauss. F por Gauss. F por Gauss. F por Gauss. Es que, en realidad, yo no entiendo por qué Gauss se llama el príncipe cuando es claramente el dios. Porque es omnipresente. Claro, claro. Estoy de acuerdo con la que cae en ese punto, eh. Sí, sí, sí. Joder, de verdad. Y yo ir buscando, tío, uno rebuscado. Joder. Fis igual, me dice Santi. Dime, dime. Pero Santi es el sultán de las matemáticas. Ah. No sé, no sé. Yo soy el infante, el freilán de las matemáticas, quiero ser yo. Bueno, 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 marcador épico. Joder, macho. 12, 10. Lo voy a poner aquí, gran, en todo vuestra careta. Dios, Dios, Dios. Por el amor de Gauss, muy bien. Arcadi, tío, enhorabuena porque te has pegado ahí un buen programa, tío, eh. Madre mía. Enhorabuena. Me quito el sombrero, el aventurero. Bueno, pero, o sea, me quito el sombrero, me quito la peluca, honestamente. Me quito la barba. Arcadi, pray for you. Sí. Mi llama de la voz ha extinguido. Mi fe, pues ahora está en Nevesu para asegurarse de que, de celebrar el orgullo con un ganador. Extravaluante. Maripú. Claro. Oye, los dos tenéis programas. Eso que decirlo, hay que hacer el spam. ¿Cuándo son vuestros programas? Uf. Arcadi, empieza tú que empiezas antes. El vuestro es antes. Bueno, en nuestro Science Extravaganza hablamos con y sobre personas LGTB haciendo la ciencia y sobre infecciones de transmisión sexual porque hay que saber cochar. Y básicamente lo hacemos los lunes a las ocho y media. O sea, súper, súper guay. Y nos quedan aún un par de mescillos de temporada, lo cual me hace mucha ilusión. ¿Dos meses? O sea, vas a terminar ahí en julio. Hasta julio. Claro, hombre, vacaciones de verano. Vacaciones de verano para ti. Muy bien. Importante. Muy bien. Y Alberto. Y mejores personas. Yo, el mío, se llama El cambio climático son los padres, porque yo no tengo claro que todo esto que nos han contado sea cierto. Así que el mío, mi programa es sobre cambio climático y es los martes a las nueve y media. Todos los martes, nueve y media, hora española, peninsular. Y ahí estamos, todos los martes dando la matraca en el que yo creo que es el primer programa en formato audiovisual de cambio climático que creo que no existía nunca, por lo menos en español. Y ahí estamos, en el CNTV, dando la matraca de cambio climático. Y mañana, que me comunican con el pinganillo, mañana tenemos un especial para hablar de bichos que me han vuelto a enredar otra vez para hablar de bichos, que vamos a hacer una tier list, que a mí, yo soy como Santi, yo soy tío de los de old school, yo me vine en Evesu con estas movidas y yo ya ahí me pierdo. Vamos a hacer una tier list de los cefalópodos, ojo, cuidado, de los cefalópodos más molones, o los peores, los mejores y los peores cefalópodos de la historia. Tenemos preparada ahí una, que nos vamos a echar unas risas increíbles. ¿Cuándo es? A las nueve, ¿no? A las nueve, hora española, peninsular, si no recuerdo mal, aquí en el CNTV. 21 horas, que va a ser muy guay. A mí lo de la tier list, como dices, también me pilla lejos. A mí me gusta, me está gustando. Lo de la tier list, cuando se ve por ahí, he hecho una de matemáticas yo y se pasa bien, se pasa un ratito bueno. Bueno, yo soy mi madre, fíjate si soy viejo, que mi crush es Nuria Roca, o sea, imagínate el nivel. Y aprendí que es crush ahora. Yo he trabajado con jarras de agua, una cosa así. ¿Jarras de agua? Igual es que lo estoy imaginando yo, de igual. Voy a, corramos un estudio. Guaku, tío, es verdad. Antes no se decía crush, se decía que te gustaba y ya está. Y ya está, claro, no nos andábamos con cosas raras. Nuria Roca es Dios, dice Mugu. Es la princesa de las matemáticas. Es mi princesa. Amor platónico, amor platónico. Bueno, el castigo, no sé si lo tienes pensado. El tuit, el tuit, el tuit, el tuit. Venga, no me lo había preparado porque daba por hecho que me iba a arrasar absolutamente Arcadi, pero bueno, me lo voy a sacar así un poco. Para echar a la modestia, sí. Para echar unas risas, en Twitter... Es un tuit, ¿no? Es un tuit. Lo que hay que poner un tuit. Venga, vale. Pues, la física es mentira. Nos la hemos inventado, no sé lo que cabrá, ¿eh? Nos la hemos inventado para echar unas risas. Me gusta. Lo peor que verdad, lo peor que... ¿Puedo preguntar una modificación estilística? ¿Puedo, en vez de decir unas risas, unos jajas? Unos jajas, me gusta. Para que parezca que lo he titiado de verdad, vale. Es verdad, es verdad. Claro, si no me pega más a mí. Vale, entonces, la física es mentira. Nos la hemos inventado para echarnos unos jajas, ¿no? Eso es, eso es. Me gusta, me gusta. Estoy... Sí, sí, sí. Estoy deseando ver tu tuit y ver la respuesta de Javi. Voy a estar ahí trinando. ¿Lo tienes ya? Oye, qué rápido que eres. Solo por las... ¿Ya la has puesto, tío? Ya la has publicado. Joder, joder. Solo por las risas de los comentarios es que va a merecer la pena. A ver, a ver qué pasa ahí. Pues genial, ya está ahí publicado. Me ha encantado. Javi, en TV ha ganado tú. La verdad que a veces me sorprende. A veces la vida me sorprende. No termina en eso. Vamos a empate, tío. Dos, dos. O sea que la final va a ser también nuestra final. Vamos tres, tres. Bien, bien, bien. Tres, tres. Que había dos cuartos. Vamos tres, tres. Sí, sí, sí. Es también nuestra final. La final es nuestra final. A tope ahí. Team Santaolalla, ¿eh? A tope. La semana que viene. ¿Cómo la verdad? Alberto Nevesu. Madre mía. Aventura de dudas contra Sábados Culturetas. Madre mía. Y será el viernes aquí a las ocho de la tarde. Hacemos spam y vamos a hacer el raid, ¿no? Le haremos el raid ahora a Orbital. Que tenemos ahí a nuestra compi. Ah, mira. Six Matters, a Ana. Y también está Gomobel. Que es un grande Gomobel. Tenéis que seguirlo también. Y nada más. Bueno, nada. Que yo aprovecho para decir que me lo he pasado como un enano, ¿eh? Que muchísimas gracias a vosotros los dos. Y a Arcadi también. Que nos lo pasamos como los puñeteros enanos. Ahora que puedo respirar ya bien. Ya me se me ha pasado ahí. Me ha pasado como viejo. Porque no he acostumbrado a tener problemas cardíacos. Pero aquí estamos. Totalmente, ¿eh? Hostia, es que este es un carrusel de emociones. Y pregúntale en el chat que qué le decimos a Orbital. Ah, como seña. Venga, decide tú, Arcadi. Decídelo tú que... Sí, te toca. Vale, pues mira. Creo que el físico barbudo ha decidido por mí. El mejor Orbital es el P. Que honestamente, sí. Vale, vale. ¿Y cómo se manda ahora el raid? Que no lo sé. No lo sé. Es que es barra raid. Igual que cuando pones el modo solo emotivo. No me hace caso. Pues si quieres te lo escribo yo. No, no, lo voy a hacer yo. Que es ya por... Vale. A tope. Barra raid y ya el nombre de Orbital. Vale. Pues... Nada más, Javi. ¿Algo que decir? Nada, que estoy muy feliz de haberte ganado. Y nos vemos en la final. Nos vemos en la final. Uf, uf. Vaya muy fuerte, Alberto. Vaya muy fuerte. Dios, agárrate Nevesu, eh. Agárrate que te destruyo. Te voy a destruir. En ese segundo, bueno, nos vamos. Adiós. Venga, Adiós. Arcadi. Abrazo gigante a todo el mundo. El mejor. El mejor siempre serás el mejor. El mejor es Arcadi. Claro que sí. Es un grandísimo apoyo para la comunidad divulgativa. ¡Ja, ja! Aquí nos vamos hasta el final. Claro que sí. Chao, chao. A tope. Sí, todo. Abrazos. Abrazos, abrazos, abrazos. Gracias. Muchísimas gracias. Ese momento incómodo en el que te despides. Gracias.